Hinchata Retools Hinchata Retools Palomos que dicen que entienden y es que no entienden de na' Putas me quieren tirar Sueños perdidos por el paso del tiempo Pero es que eso ya no se puede arreglar Bocas parcías, tibias torcías, caras en sangre y tal Niños con poco dinero que Siempre se ha podido apañar No tenemos miedo de nada ni nadie Solamente queremos paz Hemos sufrido ya muchas penes Mira, no quiero más, no quiero más Dice mi mamá que me voy tranquilo Que duermo un poco, que estoy radiactivo Y le digo, mamá tú tranquila, el camino es muy largo Pero es que aquí sigo, no sé, mi destino Solo imagino, cojo aire y tiro Si tienes fe en ti, pronto todo será distinto Somos dos salvajes así que confía en tu instinto El cristino Golden Sword Big World Golden Sword Big World Big World Y Golden Sword Hinchada Rector Hinchada Rector Hinchada Rector Te vas a estar un poco chungo Y tú sabes que hay que buscarse la vida como puedas Porque ahora mismo el que no tiene dinero Para sobrevivir tiene que hacer algo